hola que tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com en esta ocasión os traemos un vídeo de fox and forest como sabéis este juego pues acaba de salir es un juego retro como podéis observar y bueno pues vamos a ver un poquito a ver de qué va cómo es su jugabilidad cómo está hecho digamos que no un análisis pero sí un gameplay un poco un poco crítico vale bueno como os decía este juego pues ésta ha sido desarrollado por una compañía de software alemana su idea principal desde desde que empezaron fue hacer un juego como os decía antes de estilo retro que recordase los juegos de las típicas consolas de los años de finales de los 80 y principios de los 90 las típicas mega drive super nintendo y demás y bueno pues vamos a empezar os comento que estoy jugando con un steam controller vamos a pulsar el botón a y esto comienza bueno como veis tiene un menú muy simple apenas hay opciones vamos a ir primero a las preferencias las preferencias pues como veis simplemente son los controles no hay ningún ninguna forma de activar desactivar ningún efecto gráfico ni nada por el estilo pero bueno es completamente normal porque se trata de un juego ya que tiene bueno pues pretende ser lo que os comentaba antes un juego antiguo en ese caso pues no había no había ningún tipo de de cosas que activar y desactivar en cuanto a los gráficos y bueno pues aquí veis los controles que de los que disponemos para para jugar vale tenemos cambiar porción utilizar porción atacar saltar el botón de inventario podemos cambiar de temporada más bien de estación es una mala traducción y luego también podríamos jugar con un teclado vale por ejemplo podemos también bajar los niveles de efectos de sonido y de música vamos a dejarlos como están por defecto creo que están bien y luego pues también pues hay unos bonos que serán los títulos de crédito y esto de boda que por lo que estuve intentando antes pues no funciona supongo que será algo que se desbloquea y nada sin más vamos a empezar podemos utilizar cuatro espacios de guardado diferentes o sea que nos permitiría tener cuatro partidas si por ejemplo varias personas disfrutarán del mismo juego vamos a empezar una nueva yo aquí por ejemplo simplemente lo ejecute para ver cómo funcionaba y nada más pero bueno ya está un poquito empezada entonces vamos a empezar una nueva para que veáis como se mueve aquí encontramos tres niveles de dificultad fácil normal y difícil vamos a ir por ejemplo pues con el normal y empezamos en esta pantalla nos está avisando que cuando veamos ese iconito moviéndose pues que no apaguemos y hagamos nada extraño con nuestro ordenador en este caso como sabéis un pc con linux y nada más seguimos para adelante bueno empezamos con una pequeña introducción de la historia os voy a ir leyendo un poquito a poco lo que va poniendo en pantalla érase una vez un zorro llamado rick que estaba a punto de cometer una travesura básicamente se quiere comer el pájaro pati la perdiz estaba escandalizada y le hizo saber al zorro que no tenía un buen sabor y que debería buscarse otra cosa para comer pero entonces se le ocurrió una pícara idea porque no hacer ver que ella era algo así como un hada de la buena suerte le permitió a rick la fama y la fortuna si éste se prestara ayudarle a combatir el monstruo de ojos verdes rick accedió y prometió ser educado sólo nos queda esperar que sus ideas no difieran demasiado bueno como veis la historia no está muy muy currada pero supongo que será lo de menos pati querido árbol de las temporadas todopoderoso finalmente pude encontrarlo el héroe valiente y noble y desinteresado que va a salvarnos a todos un zorro llamado rick no tan rápido pati sin recompensa no hago nada oro tres oros esto está mal traducido tesoros comida de de temporada o sea de temporada se supone que será comida de estación pero bueno si entiendo bienvenido noble zorro estamos desesperados y necesitamos ayuda urgentemente con el paso del tiempo mi corteza se ha vuelto vieja y gris y mis fuerzas disminuyen un misterioso poder ha tomado el control sobre mi bosque y tiene planeado introducir una devastadora quinta temporada quinta temporada de que de breaking bad bueno qué temporada cada vez que leáis temporada está hablando de estación vale es como si el tiempo se hubiera parado y mi bosque se hubiera quedado atrapado en las cuatro temporadas evidentemente pati sola no puede ayudarnos zorro me refiero a arreglar esta trágica situación rick perdiz inútil vigila saco de pulgas parece ser que este zorro es nuestra única oportunidad aunque para vencer va a necesitar el poder de las temporadas así que por favor permíteme darte mi ballesta mágica con la cual podrás cambiar las temporadas zorro nudo zorro nudo dame eso soy yo el héroe que estás buscando viejo árbol zorro nunca subestimes el lado oscuro de estos bosques bueno está claro que quiere hacer algunos guiños aunque no lo con no lo no lo consigue muy bien pero mientras sigas mis instrucciones estarás seguro encuentra los cuatro trozos de la corteza mágica que me han sido robados y tráeme los por favor y de camino no dejes pasar por alto las semillas mágicas las necesitarás para descubrir nuevas regiones de mis bosques si es realmente necesario y como no me fío ni un pelo de este zorro voy a vigilarlo árbol de las de las que yo estoy arrepintiéndome de todo esto bueno como veis la traducción deja bastante que desear pero bueno espero que lo compensen con un juego divertido vale estoy probando botones ahora mismo estoy utilizando el botón de salto que está en el A permite hacer doble salto este cambio entre fases no me gusta mucho vale para hablar hay que darle hacia arriba pati bienvenido estimado caballero espero que pueda encontrar en mi armería los dispositivos de guerra que más le convengan vale podemos comprar cosas en las tiendas supongo que cada uno de estos cada uno de estos árboles es una tienda de acuerdo esta es una tienda de pociones y esto no tengo ni idea de lo que es pero bueno vamos a empezar la aventura este es el mapa como veis retro total no se cortan un pelo en en parecer un juego antiguo no estamos hablando de un juego retro que aproveche las últimas tecnologías para ofrecer más de lo que se ofrecería en aquella época no en este caso es un juego al más puro estilo y exactamente igual que lo encontraríamos en aquella época bueno pues nada vamos a empezar en el río esta pantalla de carga entre entre las diferentes fases la verdad es que podría estar un un poquito más trabajada presta atención bola de pelo estos son los controles puedes caminar agacharte saltar hacer un salto doble puede disparar realizar un ataque de cuerpo a cuerpo y volar volar obviamente solo yo puedo volar zorro tonto bueno ya te estás pasando eh pajarillo da igual de todas maneras solo puedes disparar cuando estás de pie ok no puedes disparar cuando estás saltando por lo que veo pero en cambio puedes dar golpes ok 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 ¿Quieres cruzar este río? Entonces es hora de cambiar la temporada Puedes ver los controles en el menú de pausa Pero cuidado, tu garra de mana se agota Mientras estás en una temporada alternativa Así que no te olvides de volver a cambiar de temporada Vale, o sea, podemos cambiar de estación Pulsando el gatillo del mando Muy bien Bueno, este es un elemento bastante original Que está bien Por lo menos para darle una forma de jugar alternativa A lo que comúnmente solemos encontrar en este tipo de videojuegos Para destrozar y abrir floreros o tesoros Tienes que hacer un ataque de cuerpo a cuerpo Ok De momento ya dominas el ataque agachado Agachar y atacar Ataque de pirueta Saltar y atacar Y también el ataque hacia arriba Pulsar arriba y atacar Ok A lo mejor se encuentran Objetos útiles detrás de las flores Que pueden rellenar tu barra de mana y tus corazones Ok, que podemos... Uff, cuidado Es bastante sensible el mando, por lo que estoy notando Nada que rozas el gatillo Ya cambia de estación ¿Puedes ver esa semilla mágica de ahí? Sí Hay cinco en cada nivel Necesitarás semillas mágicas para desbloquear zonas nuevas de bosque Vale, Rick, ahora puedes activar esta diana Pero solo con la flecha adecuada ¿Qué? ¿Aún no tienes flechas mágicas? Entonces tendrás que venir más tarde Ok, si le disparamos aquí no pasa nada Vale, no había nada en estas flores Aquí claramente tenemos que cambiar de estación Se nos acaba el maná Como os digo, es demasiado sensible el botón de estaciones No sé si nos permitirá Vale No sé qué es lo que acabo de encontrar Supongo una semilla de esas De las que hablaba antes Hola, soy el tejón retro Me encanta jugar a juegos viejos y ayudar a nuevos héroes Mis puntos de control pueden ser muy útiles Son como un viaje al pasado Si nos volvemos a ver, háblame Y te digo el precio Es que necesito el dinero para completar mi conexión de juego retro ¿Quieres que active este punto de control por 10 de oro? Pues sí, venga Vale O sea que tenemos que pagar por guardar Le damos aquí Y guardado La próxima vez empezaremos desde aquí Muy bien Bueno, cambiamos de estación Y pasamos por aquí Y pasamos por aquí Aquí por ejemplo No tiene mucho sentido esto Que tengas que saltar Lo lógico sería que continuases No Bueno La he cagado Menos mal que tengo el punto de salvado Vamos a poner la estación Para coger el corazón Y ahora vamos a saltar otra vez No sé si nos dará para llegar ahí arriba A ver Muy justo Ahora Ok Bueno Hay que ser bastante hábil ¿Vale? Y coger Llegar a la esquinita Para conseguir Estoy viendo que hay un pequeño problema Con los controles A veces parece como si le costara agacharse Parece que Tienes que agacharte Yo ahora por ejemplo Estoy disparando Seguido Con el arco Y le doy hacia abajo Y no se agacha al momento Tienes que dejar de disparar Y después Darle al disparo Un pequeño problemilla Con el control Bueno Está claro que aquí Ojo Utilizamos las estaciones Y listo Vale Bueno ¿Has visto qué es? Bueno Ahí Como veis Bastante Variedad De enemigos Aquí tendríamos que cambiar de estación Una vez más Sigue pareciéndome demasiado sensible El control Bueno 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 Me vamos a decir a 20 de oro Que a veces más caro Por lo que estoy viendo Por lo que estoy más Qu artículo D Pec Ok, bueno, esta es una zona en la que tendremos que volver después, cuando tengamos las famosas flechas mágicas. Y vamos a continuar. Vamos a poner esto por si acaso. Aquí hay una zona secreta. Muy bien. Supongo que nos habremos dejado unas cuantas zonas secretas con anterioridad. A ver. ¡Ojo! Bueno, aquí parece que podríamos subir por aquí arriba. Pero no nos da el salto. Supongo que habrá alguna manera alternativa de llegar hasta ahí. No nos da el salto. ¡Yup! Vamos a ver si cambiando de estación Podríamos llegar ahí Vale Oh, oh Bueno, hemos perdido nuestro primer Nuestra primera vida desde que estamos jugando Hay algunos ítems que no desconozco para que pueden servir Por ejemplo, ahí había como una especie de, no sé, de, ay, mierda, me equivoqué de botón De cuarzo, que no sé muy bien si tiene algún tipo de utilidad o sirve para algo Lo vamos a ver ahora Me refiero a esto No sé muy bien si nos va a servir para algo más adelante A lo mejor sirve para comprar las flechas mágicas o lo que comentaban antes Aquí, por ejemplo, no sé si... Ah, mira, puedo subirme aquí arriba De acuerdo O sea, es la forma de llegar ahí arriba Es Utilizando el cambio de estación Lo que pasa es que es un tanto Un tanto complicado Lo del cambio de estación Porque el suelo resbala Y es un poco difícil Llegar hasta allí Pero bueno, nosotros vamos a A intentar avanzar Completar esta La primera fase del juego No sé si Bueno, hemos cerrado el salto Aquí si hacíamos doble salto Ahí está Poco creíble es lo del doble salto Pero bueno Últimamente muchísimos juegos lo incluyen Estas renas son bastante... Sinceramente bastante toca pelotas A esto me refiero Que ahora por ejemplo Quería agacharme mientras disparaba Pero primero tengo que agacharme y luego disparar Si no, deja de... Vale, no puedo llegar hasta aquí arriba Aquí tenemos de nuevo un tejón Veo que cada vez que avanzamos en la fase nos va cobrando más Vamos a invertir No sé si nos caemos encima de los monstruos No No podemos hacer el Mario Bros Tenemos que matarlos No está permitido saltar encima de ellos Ok No sé si ¡Ve word! No sé si Bueno, está claro que el camino es por aquí arriba. Aquí no podemos bajar. Supongo que tendremos que coger un camino diferente. Ahora nos cobra 40. Los pagamos. Estas ranas son un auténtico dolor de cabeza. No. 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 Tenemos que subir por aquí. Bueno, aquí tendríamos que utilizar una flecha roja, probablemente. Ahora nos piden 50 y cada vez es más caro. Bueno, por lo que estoy viendo hay bastantes caminos que recorrer. Supongo que habrá un mogollón de zonas con secretos y con ítems para recoger. Pero, como os dije, estamos en este momento intentando avanzar en la historia. ¡Nos atacan las abejas! ¡Nos atacan las abejas! Bueno, parece que hemos llegado al final de la fase. Y tenemos la opción de continuar a la siguiente fase, que jugaremos durante un momentito. Tampoco quiero desvelaros lo que es el contenido del juego completamente. Quiero que, si os interesa, pues podáis disfrutarlo. A ver si aquí cambiamos, por ejemplo, a otoño. Vale, creo que tenemos que ir saltando de un lugar a otro hasta llegar arriba de todo. Lo cual es bastante complicadillo. Vamos a intentar hacerlo así. Ahí está. Muy bien. Bueno. Como veis, no solo hay hielo. También tenemos otoño que hay en las hojas. Y ahora, pues... Y ahora, pues... No sé si podemos subir por aquí para arriba. Sí, podemos utilizar estas bolas para subir. Ok. 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 Es un poco difícil enganchar aquí correctamente. Bueno. Pues esto es lo que nos ofrece Fox & Forest. Como podéis observar, pues... Es acción, como os comentaba desde un principio. Acción retro. Al más puro estilo Mega Drive Super Nintendo. Es un juego, un arcade de plataformas con bastantes elementos originales. Como el de poder cambiar de estación constantemente cuando lo necesitemos y la situación lo requiere. Y en el que, bueno, pues por ahora vemos que solo tenemos un arma. Pero que podemos ir comprando, pues, nuevos movimientos que nos permitan, pues, por ejemplo, hacer más cosas. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al mapa del mundo. Vamos a volver al principio. Volvemos a esta zona... Donde podemos comprar vida. Pociones. Y podemos comprar un ataque giratorio. O la bayoneta. Que supongo que será, pues, algo más potente. Vamos a comprar esto. Por ejemplo. Y vamos a probarlo. Aquí no podemos probarlo. Supongo porque en esta zona, pues, no estará permitido. Pero vamos a ir, por ejemplo, a la primera fase otra vez. O a esta mismo. Y vamos a ver si, haciendo el doble salto, como comenta... Sí. Bien, ahora podemos realizar un salto doble con un golpe. Antes no podíamos, en el segundo salto, realizar ningún tipo de... Ahora sí, por ejemplo. Bueno, pues, esto es lo que os vais a encontrar en Fox & Forest. Si os gustan este tipo de juegos retro, va a ser un juego que os va a gustar bastante. Tiene algunos errores en la traducción. Yo también he encontrado algunas cosillas. Por ejemplo, pues... Que no puedo volver a lo que es el menú principal. O al menos yo no he encontrado la forma de conseguirlo. Bueno, si antes hablo... Tienes que volver primero al mapa y luego al menú. Y luego, pues... Para conseguir salir del juego, no he encontrado ninguna tecla que me lo permita. Es algo bastante curioso. Que no te permite... Continuar o salir hacia... Supongo que eso le pondrán algún tipo de remedio en algún parche. Nosotros ahora mismo estamos jugando una versión previa del juego. El juego, en el momento en que estamos grabando este vídeo, aún no ha salido. Probablemente salga esta misma tarde, pero aún no ha salido. Y por eso nos encontramos en esta situación. Vamos a ver... Volvemos al menú principal otra vez. Y no encontramos en ningún lado la forma de salir del juego. Aparte de estas dos cosas, me gustaría decir que... El juego, pues... No es que sea simple, pero yo... Teniendo en cuenta las posibilidades que tenemos actualmente en los juegos... Le añadiría un poquito más de resolución. Me parece que se podrían haber currado un poquito más ese tema. Aunque no sea completamente retro, pues... Podrían hacer ese pequeño sacrificio para dotarlo de... Yo qué sé, pues... De unos gráficos un poquito más definidos. No quiero decir que los gráficos del juego sean malos. Sinceramente, pues... Creo que están bastante trabajados. Aunque, por ejemplo, las transiciones entre menús... Podrían ser un poquito más originales. No repetirse tanto. Y... Y bueno, pues la jugabilidad es buena. Tiene ese pequeño problema con el control. Que tienes que calcular muy bien. Cuando, por ejemplo, vas a hacer un ataque agachado... O hacia arriba... O hacia arriba. Que tienes que preparar primero lo que es el movimiento... Colocando, pues a tu jugador mirando hacia arriba o hacia abajo. Y luego pulsando el botón de disparo. En vez de permitirte hacer las dos cosas a la vez. Lo cual sería, pues, más lógico. Pero... Pero bueno... Si nos ponemos a juntar pros y contras... Yo creo que tiene muchos más pros que contras. Es un juego bastante recomendable. Como dije ya varias veces. Sobre todo para la gente que... Que gusta de los juegos de este estilo. La gente que... Gente nueva, pues, que le gusta probar nuevas experiencias. O gente, pues, ya con más... Con unos añitos más en lo que es el mundillo de los juegos. Como puede ser mi caso. Que nos gusta recordar viejos tiempos. Este juego podría ser perfectamente un juego de esa época. En todos los sentidos. Y bueno, pues... Ahora es vuestra elección. Si queréis comprarlo, lo vais a encontrar en Steam. El precio, pues, concretamente, aún no lo sé. Porque el juego aún no ha salido oficialmente. Pero no creo que sea excesivamente caro. Y nada, sin más de despido este vídeo. Como siempre recordándoos que somos JugandoEnLinux.com Que podéis encontrarnos en nuestra página web. Por supuesto, tenemos unos foros donde vais a encontrar tutoriales. Información sobre videojuegos. Tanto nativos como con Wine. Charlas sobre videojuegos. Campeonatos, clanes. Tenéis también nuestros grupos de Telegram y de Discord. Y nuestros canales de Twitch y Youtube. Que es donde vais a encontrar este vídeo. Y también en la descripción, como suelo hacer habitualmente. Tenéis un enlace de Paypal por si queréis colaborar con el mantenimiento de nuestra web y nuestra comunidad. Con lo que queráis o con lo que podáis. Y nada, sin más me despido. Somos JugandoEnLinux.com Yo soy Leillo1975 Y me despido. Hasta la próxima. Como siempre. Chao, 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 chao.